Selección de fútbol de Egipto, que en árabe significaría algo así como Pues bueno, esta selección es una revelación en la actualidad en este mundial, ya que tiene muchísimo tiempo de no haber participado en esta contienda Pues serían casi incluso 30 y algo de años, casi lo mismo que Perú, pero eso sí, no recuerdo muy bien cuándo fue su primera participación Pero creo que fue en el año de 1934 en Italia, lo que sí que si no sé y voy a investigar en estos momentos cuándo termina de grabar esto Es en cuándo fue su última participación antes de Rusia 2018 Pues bueno, viendo el último partido de Egipto en este mundial, creo que pues tiene algo de competitividad Y la verdad, sí es muy buena selección Claro, sin su Mohamed Salah, posiblemente no vaya a dar mucho que destacar Pues recordemos que el tal Sergio Ramos Cochinón, logró hacer de que este mes se lesionara del hombro Y así pues, no participara en su primer partido del mundial Aunque bueno, lo más seguro es que lo veremos de titular en otros partidos Pero bueno, dejándoles sobre un lado, la selección ha estado ahí como unas 5 veces o algo por el estilo Por lo tanto, Egipto es un enigma que logra estar en este mundial Por lo tanto, muchos tan solo con la clasificación ya estaban felices de que Egipto volvería a este mundial Y bueno, ¿por qué no estarlo? Se le hicieron de manera agónica en su último partido contra el Congo Y bueno, en sí, Egipto puede dar tanto sorpresas como decepciones Pues Egipto es una selección regular Y además, sin Mohamed Salah, como que no da mucho de qué pensar Pues bueno, su selección tiene jugadores que la mayoría juegan en Egipto O en algunos otros equipos chiquititos de Europa Pero el que más conocemos todos es Mohamed Salah Pues este fue Pichichi en la Liga Inglaterra Con el Liverpool Y fue subcampeón de Europa por culpa de Sergio Ramos Y el Real Madrid quien consiguió su treceva estrella De manera sorpresiva De hecho, que estén los pronósticos Les dejo en la descripción Básicamente yo pronostiqué de que el mismo Manchester City iba a lograr vencerlos Y eso, sorpresa, sorpresa, no opuso Pues bueno, básicamente es muy impedecible saber cuándo va a haber una sorpresa en este tipo de torneos Pues nos vamos a dejar por la lógica, la historia y todo lo que tenga que ver con fútbol Siempre dejamos saber cuál es la selección que ha ganado más títulos Pues bueno, para nosotros los favoritos serían Alemania, Brasil, España, Portugal y Argentina Con algunas dificultades Pero lo que sí sabemos es que estas selecciones posiblemente sean las más obvias para ganar este torneo Aunque bueno, posiblemente Egipto vaya a dar alguna que otra sorpresilla Como pasar de la fase de grupos o ser incluso primero en su grupo Aunque eso ya sería bastante Pero bueno, cualquier cosa puede pasar en este mundial En el primer partido vimos cómo Rusia destrozó a Arabia Saudita Vimos cómo España y Portugal daban un partidazo de 3 a 3, etc Todo eso y más se puede ver en este mundial Ahora estamos en el tercer día Y bueno, quién sabe qué pueda pasar Así que bueno, recuerden chicos Coman frutas y verduras No, no es cierto Recuerden que cualquier cosa puede pasar en este mundial Y lo dije No subestimar los yaitza de estas selecciones ¿La escucharon? Bueno, yo me despido Adiós No subestimar los yaitza de estas selecciones No subestimar los yaitza de estas selecciones